para Rusia. Se sacó su canal de YouTube y un video buenísimo. Ayer nos estrenó, ¿eh? Yo ya lo puse en Twitter porque no se lo pueden perder. Es una joya este chant. En la matrioshka. Síganlo, arroba, soy chant. Oigan, pues está con nosotros un artista japonés considerado en verdad un fenómeno mundial. Él ha llevado su música a más de 30 países y por fin, por fin regresó a México. Está aquí en el foro de Sale El Sol en ningún otro lugar el guitarrista samurái ¡Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¿Oye, voy a hablar inglés? Sí, claro. ¿Hablas español? ¿Hablas español? No, estoy intentando estudiarlo, pero... Él ha intentado estudiarlo, pero solo sabe decir hola y adiós. ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¡Hola, Mijabi! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bien! Los quería ver hace mucho tiempo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mijabi! ¡Vamos a rockear! ¡Vamos a rockear! ¡Vamos a rockear! ¡Oye, porque aparte rockea, pero compone, pero es productor, pero... Pero guitarra. ¡También es actor! ¡Eres todo, eres un actor, productor, músico! ¿Cuándo tienes tiempo para hacer todo esto? ¿Cuándo tienes tiempo para hacer todo esto? ¿Cuándo tienes todo el tiempo? ¿Cuándo tienes que irte a su película? Tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti. Una revista dijo que eras el hombre vivo más sexy del mundo. ¿Te consideras sexy? Porque yo creo que sí lo eres. No pienso eso. ¿Él no piensa eso? Yo no pienso eso. ¡Oh, puede ser el más sexy! ¿Puede ser el papá más sexy del mundo? Porque tiene dos hijos. TENEMOS A LOS ANGELES. EN LOS ANGELES VIVEN SUS HIJOS. VIVES ACTUALMENTE EN LOS ANGELES O ANDAS POR TODO EL MUNDO. VIVEN EN LOS ANGELES O ANDAS VIVEN EN LOS ANGELES O ANDAS POR TODO EL MUNDO. BÁSICAMENTE VIVE EN EL OCEANO PACÍFICO. LA Y TOKYO. VIVEN A LOS ANGELES. ¿QUÉ OPINAS DE LAS FANS MEXICANAS? SON SEXY. MUY JÓVENES. SON MUY YOUNG. LA OTRA VEZ QUE ESTUVE CON 34 ANGELES. TODO EL TEMO SE VOLVÍAN. TODO EL TEMO SE VOLVÍAN. TODO EL TEMO SE VOLVÍAN. DE LOS ANGELES. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE DADO ES ÉXITO ENTRE LAS CHICAS JÓVENES? PORQUE YO SOY JOVEN. 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 ¿QUÉ ES SO TRIANA? ESTO ES MUY CARO EN JAPÓN? ESTO ES MUY CARO EN JAPÓN. ES MUY CARO EN JAPÓN. MIXICO. TENEMOS OTRO REGALO PARA TÍ, SÍ LO PUEDES ABRIR, POR FAVOR. QUE LO ABRA, QUE SE LO PONGA, QUE LO ABRA, ES ESPECIAL PARA QUE LO USES EN TU SHOW. TENEMOS USAR EN EL SHOW. ALLEGAR DE FUTBOL. ES MUCHO IMPORTANTE. O. 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 POR FAVOR. ES ME GUSTO. JUEGA FUTBOL. LE GUSTA MUCHO JUEAR SOBRE. LA CAMISETA DE LA SELECCIÓN MEXICANA, MIRA, AHí LA TIEN. PUEDES USAR EN TU SHOW. AH, MIRA, AHÍ ESTÁ. LO VA A USAR DE UNO. EPA. NO ESTA. SÍ, SÍ, SÍ. QUIEN DIJO MIEDO? DOY, DOY. DOY. DOY, DOY. DOY. TANGILIZATE MI SANGRE. NO TE ENCUERES TÁBBIÉN. NO TE ENCUERES TÁBBIÉN. MIRA SUS TATUAJES, CARLOS. A VER TÚ. WOW. Y ahora dices, ¡Viva México! ¿Qué dice todo lo que pone atrás? Porque hay como una letanía en japonés. ¿Es japonés? Sí, sí. Hay muchas cosas que no quiero olvidar en mi vida. No quiero olvidar todas las cosas que... ¿Son cosas que él no quiere olvidar en su vida? Es un mantra. No sigue la religión budista, pero... Son cosas para compartir, cosas únicas que puedes hacer con la música. Eso significa esas letras. Es un mantra. Es parte de su meditación diaria. Estamos esperando tu show con muchísima emoción. ¿Qué esperamos ver ahí? ¿Qué vamos a ver en tu show? Porque la gente tiene muchas expectativas de lo que vamos a poder ver. ¿Qué vamos a ver en tu show? Todo. Vamos a poder ver todo. Estoy aquí para mostrarles la música. Para juntar a la gente. Ahora, muchas, muchas cosas que sucedieron en el mundo. Van a suceder mucho en el mundo. Se ha convertido en el lanzamiento del UNHCR, que es parte de la UNHCR. La UNHCR es apoyando a los refugiados. Están tratando con la crisis de refugiados. A los refugiados. Está apoyando causas para ayudar a los refugiados. Que deben de salir de sus casas por los conflictos. Ahorita ha visitado Lébano, Líbano. Lo que quiere es su intención es llevar la música para unir. Que la música no puede cambiar el mundo, pero cambia a la gente. Cuando la gente disfruta la música, no hay pelea. La primera vez que fui a Líbano, a un campo de refugiados, le dio muchísimo miedo, porque no tenía nada de experiencia, ni sabiduría, de lo que eran los refugiados. Pero cuando tocó música, vio el brillo en los ojos de los niños. Y se enloquecieron. Y siente que esa es la esperanza. La emoción que creo. ¡Gracias! ¡Qué bien, Yami! ¡Gracias! ¡Gracias!